Salón Tanampa Ubicada en la Plaza de Garibaldi de la Ciudad de México, el Salón Tanampa es una de las cantinas más icónicas del país y cura del mariachi en la ciudad. Birrilla, tortas ahogadas o algo que ayude a que Ricardo muera más joven, el Salón Tanampa ofrece una variedad de platillos tradicionales y mucho tequila. En serio, mucho. Desde su fundación en 1925, el Tanampa ha visto pasar a personalidades como Pedro Elifante, Javier Solís, Luis Miguel, Edred Flix y el invitado de hoy, Mario Yasbe, uno de los protagonistas de la serie La Casa de las Flores en Netflix. Así que si te rompieron el corazón y estás pensando en ir a cantar las de José Alfredo, ve a tomar al Tanampa, gordo soltero. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Miam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre la comida de cantina, pero el día de hoy nos encontramos lejanos a la una cantina aún, porque nos vamos a transportar. Venimos a recoger a un actor. Vamos a presentarlo. Él es actor, obviamente, productor, y como él lo dice, ha dirigido algunas cosas. ¡Fuerte aplauso para Darío Yasbech, por favor! Aquí entras, aquí entras. Bienvenido. Está muy romántico la lluvia, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Es la primera vez que entra un invitado y empezó a llover. Es que además dirigiste mi nombre y empezó a llover más fuerte. ¡Darío Yasbech! Bien, pues creo que hay que movernos. Sí, vámonos. Vamos. Antes de entrar a Plaza Garibaldi, que es donde se encuentra el bar al que vamos a ir, recordar, No ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. Ok, esa es fácil de recordar, ¿no? No orinar o defecar en lugares públicos. No reñir con una o más personas. Es muy sabido que cuando alguien pone esto nunca es... No es paranoia, o sea, no es alguien que pone un cartel que dice como... Ajá, es porque ya pasó. Exacto. Alguien ya defecó a alguien, ya orinó. Alguien ya riñó con una o más personas. O sea, alguien ya estuvo así, haciendo esto, y tuvieron que poner esto aquí. Uy, aquí va a haber buen mariachi, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Ay, güey, está chancha la carta. Me parece un poco como al menú de VIPs, ¿no? Sí. Solo te confunde y no sabes qué pedir. Son los de birria, los dorados, y los de cochina. Y los de cochina. ¿Cuándo es tu vida cuando no estás en producción? Ahorita estás en chinga, en un tour de medios. Ajá. ¿A quiénes has visto? Maxine Woodman, a Woodside. Maxine Woodman. Me contaste uno que te emocionó un chingo, ventaneando. Ventaneando me emocionó, cabrón. ¿Qué pasó? Me emocionó, me puso nervioso. ¿Qué pasó en ventaneando? Mira, ventaneando yo, tengo memorias desde muy chiquito, no sé por qué. Entonces era como, pues, algo que siempre ha estado, era así, como siempre ha estado ventaneando. Llega la misma gente, y se ven igual. No, Daniel Milsoño no, como que se ha... Es de que creció, creció. Es como ver ñam ñam, poco a poco el conductor se ha ido... Tenía en temporada 5 ya... Sí, ya saca de que... Llega el foro, como que vi el set, y dije, ese mismo set de hace 25 años, y de repente escucho que dicen, ya llegó nuestro invitado especial. Y volteo y es pedrito se la viéndome. Hola. Entonces te trataron bien en ventaneando. Increíbles. Me han preguntado muchísimo de qué se siente estar desnudo. Y es como, ¿cómo lo haces? Y es como, te quites la ropa, no sé. ¿Cómo lo hiciste para eso? Porque usted ve que Juan Pablo es un muy buen tipo. Sí. Pero un día llegaste y te dicen, vas a darle varios besos a esta persona durante varias veces. Le vas a dar sus besitos en el pecho también. Su moredito de pezón. Ajá. ¿La convivencia cómo empieza a ser con esa persona? Al principio como que nos volteamos, a ver, nos ríamos, porque era como de 15 años. ¿Sabes? Como era, era con niños de 15 años que Juan Botella como de 15 años. Ya, agarré y dije, vamos a hacerlo sentir cómodo. Y dijiste, agarré la cintura y le dije, ¿qué pasó? Y de ahí en fuera. Y ya de ahí. Ya. Está muy rico, ¿eh? Sí. ¿Por qué dijiste yo actúo? Güey, crecí en un set. Iba con mi mamá, iba con mi papá, era con mi hermano. Mi mamá es actriz, mi hermano es actor. Y ya es la primer novia de Luis Miguel también. Te han sacado ese dato, ¿no? ¿Te han chingado ahora con la serie de Luis Miguel? No, no me han chingado, nomás me da mucha risa y enterarme de que mi tía le quitó la virginidad a Luis Miguel. Entonces creíste en un set y dijiste, bueno, ok, tengo que ser actor. No, porque yo quería ser político. Ah, guau, ¿querías estar en la política? Sí, yo traía como un rollo medio mesiánico de decir, yo sí lo voy a hacer. Yo voy a cambiar el país. Yo sí lo voy a cambiar. Pues en la escuela, fui a una escuela muy hippie, artística. Toquen el piano, tengan un grupo de rock, fumen marihuana. No, fumen marihuana. Fumen marihuana no, pero era como de, son libres, son libres chavos. ¿Sabes? Que en el kinder les dicen, pinta con su caca, está bien. Un poquito como ese, ese tipo de cosas. Pinten con su caca. Sí, pinta con su caca, píntalo, úsalo, úsalo. Había una posibilidad de dirigir una obra de teatro, nadie se rifó, nadie quería hacerlo y yo dije, ¿y yo güey? Ya dije, bueno, aquí me quedo, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Como que me abrieron los ojos y dije, p***, eso es lo más cabrón que he hecho en mi vida. Y ya, y como no había muchos hombres tampoco en el grupo que hasta se había hecho de teatro, pues tuve que actuar también, entonces como que ahí empecé a caer un poquito en las manos de. Y después de un rato, me hablaron para un casting, para una película que se llamaba Daniel y Ana. Y pues bueno, ahí quedé y ya, de ahí todo ya. Te tocan papeles complicados siempre, ¿no? Daniel y Ana tenías que tener sexo con tu hermana. Con mi hermana, exactamente. Se manejan el Just For Men muchos, ¿no? Muchos. Te puedo decir que el 90% de los marijos que están ahí tienen el pelo pintado. No, contábamos con tanto mariachi, tuvimos que parar la grabación. O sea, vinimos a Garibaldi y dijimos, güey, no va a haber pego. No va a haber pego con grabado. Ahora, ya acabaron de tocar en una mesa que está al lado, y ahora están tocando en una mesa más al lado. Me preocupa que los de aquí al lado quieran mariachi, porque lo único que tenemos que tener que preguntarnos nosotros es tener que seguir aquí comiendo y chupando, carajo. Qué coraje. Ay, yo quería platicar. Joder, me cargo otro orden de birria, por favor. ¿Cómo llegaste al señor Manolo Caro, entonces? en Tinder. Swiping. Swiping. De repente, ¿eh? ¿Quieres hacer la película? Te regresaste. Ya le ibas a dar el negativo. Compré el premium. Fui con el casting, me dijeron, güey, ¿te quiere ver Manolo? Fui con él. Nos caímos muy bien, hubo click, y luego le adofocó medio de castigo en papel, güey. Como que no me había caído el 20 hasta el jueves pasado. ¿Todo el tiempo que hiciste la serie fue un shock? Mi shock fue como de, el personaje me encantó, güey, me dijeron, ahora vas a cantar y vas a bailar, mientras salas de clóset. Y yo, de huevo. ¿Me puedo quitar la camisa así? A huevo. ¿Cuánto tiempo te echaste de grabación? Tres semanas en septiembre. ¿Cómo es la putiza? O sea, ¿a qué hora te parabas? ¿A qué hora te acostabas? Es que yo estoy, yo estaba en todas las escenas. Aunque dijeron el mío, yo estaba en todo, en todo. Yo me despertaba a las seis de la mañana, o ciento y media, pasaban por mí y regresaban a mi casa hasta las siete, ocho. Luchita, ¿cómo es el pedo de repente estar pegado a eso, de repente esperar meses a que terminen de editarlo y luego estar en 190 países así, de un día para otro? No lo entendí. No lo entendí, güey. O sea, yo no estaba entendiendo, me decían, 190 países y yo. ¿Tu cara está ahorita disponible en 190 países? Mis nalgas también. Tus nalgas también, eso es muy importante. ¿Qué te molestó que causara tanto revuelo a tus nalgas? Porque fue un tema, de repente la gente nos iba a decir, ¿sabes qué? A la fregada con Diego Boneta, estas son mis nuevas nalgas favoritas de Netflix. Fue un tema para ti, como decir, oigan, señores, la serie estaba teniendo este tema, no mis nalgas, o simplemente... Yo tengo una maestría, señores, señores. Señores, yo actúo, no se trata de nalgas, se trata de un desnudo pasional. Yo estudié, me dio gusto, y pues que me comparan con Diego Boneta, era como... Sí, dormí muy a gusto esa noche. ¿Cómo se dice? Estás creando identidad al... Tú no ser una persona escenamente, bienes, escenamente gay, y estás creando identidad con la comunidad. Estoy muy feliz de que haya salidas para la luz y que se haya recibido también. O sea, yo tienes al machete mexicano ahí en Guanajuato llorando porque Julián y Diego no saben si iban a estar juntos o no. Entonces, si cumpliste esa misión de que hay el hombre mexicano llorando por una pareja gay, creo que ahí algo, o sea, se hizo algo, cambió algo. ¡Bravo! ¿Por qué venga conoces a Maradona? La exesposa de mi hermano es una amiga de su hijo. Estaba visitándolo a él, la esposa nos dijo ¿Quieren jugar con Maradona? Y yo mi hermano como... organizó una... una cáscara. Estaba en tu equipo o en el otro equipo de Maradona. En el otro equipo. O sea, jugaste contra Maradona. Sí, porque yo juego en medio, entonces, sí me tocaba como tratar de defenderle a veces. Y era raro, güey, como, ¿cómo le voy a quitar la bola a Maradona? Pero el tipo apenas pedazos, estaba como... Y trataba de quitársela y el güey me bajaba los shorts. O me daba como zappes en los huevos. ¿Eso hace? Tramposísimo. Espera, ¿estás diciendo que Maradona te dio zappes en los huevos? Eso es algo como para llevarse a la tumba, ¿no? O sea, eso es currículum. Es currículum. O sea, puedes decir muchas cosas de la vía. Yo... Maradona me ha zappado los huevos. Ah, me bajó los shorts. Porque sí lo hace el c***o, y yo te hace como... O sea, es de los que trae alfileres, probablemente. ¿Seguro? Al final pidieron intercambiar palabras o se sube como al Maradona móvil y desaparece del móvil. Ay, tenemos fotos. Pateo la pelota con mi sobrino. ¿Algo que quieras agregar? Cuidado con el tequila, amiguitos. ¿Eres traicionero? Mida siempre durante la... Comida. Hay que medirse, hay que ir viendo cómo responde el cuerpo. Lo que vomitar en pulgares públicos, pues no está chido. Calificación a la experiencia de esta cantina de Atenápara, un poco medio... medio... la comida muy tradicional pero medio básica, ¿no? O sea, no... nada que quieras como ay, qué salsita tan rica. No, todo es safe. Muy turístico, se podría decir incluso, ¿no? Nos tocó todo lo... más real que te puede tocar una cantidad. Nos tocó húmito, nos tocó doble mariacha al mismo tiempo, nos tocó pedida de mano por pareja gay. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué opinas para la experiencia? Usen condón. Usen condón. Ahí está, sabias palabras del señor Darío. Usen condón, no traigan gente que no desean al mundo. Eres un gran tipo. Muchas gracias. La pasé muy de gusto aquí. También, güey. Es muy saborosa la comida, muy buena la convivencia, muy buena la práctica. Cuando quieras ir a otro lado, vamos. Vean La Casa de las Flores, no se enfoquen en las nalgas de Darío, hay mucho más que ver. ¿Quieres también? ¿Puedo ponerle pausa? ¿Está bien? ¿Te mandan los screenshots? Mándame los screenshots. Es la colección. ¿Quieres salir afuera a janguear por Garibaldi y ver qué más encontramos? Quiero ver, quiero verte cantando como en la serie. Hola, mi amigo. Bien. Estamos grabando, perdón. La siguiente canción es una canción muy sembramática de México. Bueno, ok. Pues vaya que nos tocó toda la emoción de cantina. Ahora sí. Ahora sí podemos ir a cantar con los mariachis. ¡Chico, salud! ¡Salud, salud, salud! ¿Cuándo entramos? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Es que no los han regado con agua del río florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Esas tres que van pasando. Esas tres que van pasando. ¿Cuál te gusta, Valedón? Esa de vestido blanco me parece la mejor. Y aquí con el mariachis de fondo en Gabibaldi nos pedimos este episodio en esta baganza con el señor ¡Suscríbanse, denle like y todas esas cosas! Y aquí nos ven todos los viernes. Se van a poner celosas las muchachas. Se van a poner celosas las chicas. ¡Vámonos! ¿Qué debe decir?